La Mañanita 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 Yo no me voy a bajar ahorita. No, no te preocupes, mi amor. Queremos ver. Queremos ver. No manches. Que se ve la polla. Que se ve la polla. Que se ve la polla. Fue la medida que tú dijiste, mi amor. Ah, no, sí. Ahí está. Gracias Charly Díaz, Ana y tus hijas por el regalo. No sé quién le chineó, pero sabían que yo necesitaba una tejada negra. Yo dije, Omar, necesito una negra y va a ser mía. Por eso, esta, o sea, una de regalo mío. Gracias. Que lleguen los demás invitados. Ah, bueno. Vamos a brindar ahorita, ¿verdad? Y quiero decirle a la gente a la que no quiere ver muy cerca de Charly Díaz. Y no lo digo para que se moleste ni tampoco porque lo tome muy personal. Si no me quiera ver junto a él, me seguirá viendo. Hoy y siempre. Es una amistad que yo voy a pelear porque es alguien que vale la pena. Tanto Charly Díaz como si no. Gracias. Y soporte. Gracias, gracias. Sale. ¿Cómo es Amor y Paz? Sigue así. Amor y Paz. Un dedo más. Mal creo.